Buenas tardes. Bienvenidos a Memoria Viva, un ciclo que pretende mostrar el importante papel que tienen en la vida teatral española las familias de intérpretes. Un ciclo organizado por la Academia de las Artes Escénicas, aquí en el Teatro Mira de Pozuelo de Alarcón. Hoy están con nosotros Julia Gutiérrez Cava, bienvenida Julia, e Irene Escolar, bienvenida. Tía, abuela, sobrina, nieta, muchísimas gracias por acompañarnos. Julia Gutiérrez Cava. Julia nace en Madrid, aunque podría haber nacido en cualquier lugar de España, ¿verdad?, como le sucedió a Emilio. Claro, es verdad. En nuestra profesión eso se da mucho. Hay muchos actores y actrices que han nacido fuera de su ciudad o de donde han nacido por esa razón. Nosotros íbamos siempre por todas partes. Ahí le pilló a mi madre el nacimiento de Emilio, claro. En Valladolid. En Valladolid. Cuando el empresario había dicho, continúa un par de bolos más y luego ya vuelves a Madrid. Sí, hasta el último momento. Por eso me asombra tanto ahora que les asombre a los demás que las mujeres estén trabajando hasta el último momento. Mi madre trabajó unas horas antes. Sí. Entonces. Julia es hija de Emilia Gutiérrez Esteban e Irene Cava Alba. Sí. Debutaste en el 51 con Mariquilla Terremoto, ¿verdad? Hizo Meritoriaje, sí. Meritoriaje. Y desde entonces has estrenado numerosos títulos, entre los que figuran Las Entretenidas, Petra Regalada, Electra Le Sienta Bien el Luto, El Jardín de los Cerezos, Celestina, Sublime Decisión. Bueno, he hecho mucho teatro como zoológico. Lo que más he hecho es teatro. Sí. Y el oficio, yo creo, el oficio de verdad es aquí donde se aprende porque aquí no hay trampas, no puedes hacerlas. Te ven caminar, te oyen respirar, te ven reír o llorar, lo que sea. Pero lo están viendo en el momento. Eso no tiene manera de, no sé, de taparlo o de repetirlo. Y has afrontado textos… Además, eso, cada representación es nueva. Es diferente. Has afrontado textos de múltiples autores como O'Neill, Gala, Paso, Miura, Masiyak, Chekhov, Shaw, Benavente. Sí, es cierto. Incluso con Miura te unía a una estrecha relación. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, con él, sí. Te dedicó una pieza. ¿Cómo? ¿No? Te dedicó una pieza. Escribió una pieza para ti. Sí, bueno, sí. Yo estrené muchas cosas de Miura. Estrené seis o siete títulos. Por distintas circunstancias, o contrataba con nuestra propia compañía, pues sí, hice mucho teatro de él porque me identificaba mucho con su humor. Sí, y con su forma de ser. ¿Erais muy amigos, no? ¿Cenabais juntos? Hasta el último momento, sí. Hasta el último momento era un ser singular y divertido para mí, con un humor diferente. Me acuerdo que la última vez que hablé con él por teléfono, que ya estaba malo, iba a ingresar en la academia de la lengua y su preocupación era que tenía que comprarse o alquilarse un frac. Y esa era su preocupación. Y yo decía, ¿pero qué más te da? Pues te lo pones como un traje y es lo mismo. No, porque fíjate, él tenía un defecto, una cosa, tenía una cojera especial y eso es lo que le preocupaba. Yo decía, pero no te preocupes por el traje, déjalo. Lo interesante es que estás en la academia, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, yo tenía muy buena relación con él, sí. ¿Y Benavente? ¿Cómo era Benavente? Bueno, Benavente, yo a Benavente le he conocido ya muy mayor él y que en la compañía donde yo estaba, en Infanta Isabel, tenía por costumbre ir al despacho del empresario a jugar al ajedrez, que es lo que a él entonces, en esos años, le gustaba y le entretenía. Pero no tuve trato con él, claro, a tal diferencia de edad que no. Yo entonces empezaba el teatro, como te digo, y bueno, pues el señor ya muy mayor y que estaba con su ajedrez, ya, nada más. Aunque se ne doy obras de él todavía haciendo papeles pequeñitos, claro. Sí. Bueno, sigo con la presentación. En los años 70 creas tu propia compañía con tu marido, Manuel Collado, del que luego hablaremos ampliamente. En cine has trabajado con directores como Juan Antonio Bardem, con quien inicias esa carrera cinematográfica. Sí, sí, así es. En 1960, con A las 5 de la tarde. Y luego repetí con él también. Tuve una enorme amistad con Juan y fue en mi profesión de actriz de cine, que no he hecho mucho porque el cine no había necesitado más. Pero Juan es primordial en mi carrera, sí. Y también muy amigo mío y su familia también. También has trabajado con José Luis Garci, con José María Forqué. Mucho con Forqué también. También me dio oportunidades y películas de éxito también, que es importante. Sí, 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 sí. Tengo por cine y por teatro, claro. Es que son muchos años que sigo trabajando. Muy merecidos. Te tocan. Mucha televisión también, con series más actuales como Los Serrano y, por supuesto, Los Estudios Uno. Los Serrano, los que ya tienen muchos años, pero que siguen viendo. Y esta generación de jóvenes de 12, 14 años me conocen precisamente por Los Serrano, claro. Bueno, y los más mayores por Estudios Uno y muchas otras cosas. Me pueden recordar por más cosas. Sí, sí. Y pasamos a Irene, que viene ahora mismo de Francia, ¿no? Sí. Has estado ahí haciendo algo interesante, ¿no? Sí, está ahí. Y hermoso. He visto fotos muy bonitas. Muchas gracias, sí, la verdad es que sí. ¿Qué has hecho allí en Francia, entonces? He estado en una residencia creativa, en un espacio ahí en la naturaleza, trabajando y preparando una pieza nueva que estrenó en septiembre. Concentrándote, ¿no? Sí. Te gusta dominar bien el texto antes de ponerte a trabajar. Hombre, es importante. Y además un texto como este que es de Pascal Rambert, que es un dramaturgo complicado y cuyos textos son de una envergadura enorme, muy difíciles de memorizar, muy difíciles de encarnar. Pues necesitan un tiempo de preparación así como aislado y si es relajado y en un entorno agradable, pues mucho mejor. Eres la más joven de la familia, por el momento. Y también has sido premiada con un Goya Revelación, ¿no? Por un Otoño sin Berlín. Otros premios, como el Festival de Cine de San Sebastián. Y has sido tres veces finalista de los premios Valle en Clan. A ver si llega ya la cuarta. Incluso has ganado premios en el extranjero, ¿no? ¿En Estados Unidos puede ser? Ah, sí, uno. Uno, es verdad. A mí me acordaba. Uno por Juana la Loca, un personaje que hice en televisión. Magnífico trabajo. Eres hija del productor José Luis Escolar y de la libretista Lourdes Navarro. Te formaste con Cristina Rota, con Donnellan, con Austin Meyer, en el Teatro de la Abadía. Tienes estudios de filología inglesa, de danza, mucha formación, ¿no? Como corresponde a esta generación, que luego hablaremos de las diferencias entre generaciones, ¿no? Has trabajado con Rigola, con Mario Gas, con Gerardo Vera, con Miguel del Arco, Andrés Lima, Carlos Saura, Vicente Aranda, Cabestani, José Luis Cuerda, Mateo Gil, Juan Astrueba, Lara Izaguirre, entre otros. Y en televisión, pues como decías, has participado en Isabel, ¿no? Juana la Loca, Dime quién soy. Y eres creadora de iniciativas fantásticas, antes que hablábamos de los Estudios Uno, ¿no? Como escenario cero. Luego hablaremos de las diferencias. Emilio Gutiérrez Cava iba a venir, como verán ustedes en la fotografía. No ha podido porque se está recuperando. Sí, ha tenido una neumonía, para entendernos. Estuvo ingresado porque tenía un problema de respiración, no sabían si era, al principio no sabían si era el COVID, él estaba vacunado, lo había tenido incluso, y ya cuando lo ingresaron vieron que no, que era una cosa respiratoria y que, bueno, tenía que reponerse. Por eso no ha podido venir el paciente muchísimo y naturalmente lo verá el acto. Y ha sentido mucho, y yo también por ustedes, porque él da mucho juego y cuenta muchas cosas y sabe miles de anécdotas y habría sido más entretenido, pero no ha podido venir. En otra ocasión. Así tenemos una excusa para reunirnos de nuevo. Sí, está bien. Bueno, Irene es nada más y nada menos que la sexta generación de una familia de actores, que se dice pronto, que comienza la andadura sobre los escenarios. En el siglo XIX hay muchas familias teatrales en este país, muchas sagas. Los Vico, que os superan, una o dos generaciones por delante. Los Larrañaga, Merlo, que esos no superan. Cumplen ahora cien años, si no me equivoco, aproximadamente. Sí, pero ya es curioso. Yo muchas veces, en nuestra familia concretamente, que fueran dos actrices en el siglo XIX, dedicarse a este oficio que estaba tan mal visto de entonces, creo. Pero ahora ya no tanto. A mí me parece muy chocante y muy espectacular que fueran dos mujeres. Además, dos mujeres las que destacaran. Los hombres se dedicaban a otras cosas. Y ellas, tanto mi abuela como mi tía abuela, como mi madre y mi tía, como mi hermana y yo, destacábamos, las mujeres, curiosamente, y no porque nos lo propusieramos, destacábamos más que los hombres. Eso me ha comentado Emilio esta mañana, que he estado hablando con él, y le he dicho, ¿quieres que destaque algo? Y me dice, la importancia de las mujeres en mi familia. Sí, sí, porque ahora se lleva mucho eso y hablar de las… Bueno, van a agradecer a las feministas, pero es que es así. En mi familia destacábamos más las mujeres, sin proponérnoslo, además. Es lo curioso. Sí, artísticamente y económicamente, ¿no? Eras las que traíais. Ellos se dedicaban a otra cosa, administraban, llevaban las cuentas, te representaban, hablaban con los empresarios. Esa labor sí la hacían. Bueno, perdón, esa labor sí la hacían, pero… Proyectas muy bien, no hay problema. No, pero lo de trabajar en el escenario no tenían tanta suerte. No sé. Mujeres peleonas. Sí, mujeres peleonas. Sí, pues como decíamos, muchas familias de actores, algunas no tan extendidas en el tiempo, ¿no? Sí, es verdad. Porque tenemos ahí a los Margallo, por ejemplo, a María Pastor, hija de Juan Pastor, al hijo de Loya Arenas, Loya Zorín, generaciones nuevas que están llegando. Yo misma, mi padre es dramaturgo, Ignacio Amestoy, y bueno, estando con vosotras, quería señalar, que para mí es muy bonito, emocionante, que Emilio es prácticamente mi padrino teatral. Porque yo debuté con él en el sí de las niñas, entonces me siento muy cercana de algún modo a vuestra familia. Fue fantástico. Fíjate que familia somos, que nos hemos puesto de acuerdo, que nos hemos puesto de acuerdo, para salir vestidas. Así son ellas. Para salir vestidas igual. No, igual no, pero de negro y blanco. Pues efectivamente sois una de las sagas más respetadas de la escena española. Y comienza, como decías, con estas mujeres, pero también con el padre, con Pascual Alba, valenciano, ¿no? Sí, castellano, castellano no, era de Castellón de La Plana. Entonces, él fue el que empezó y no sé si era linotipista o lo que era, qué oficio tenía. Entonces, en esa zona de España hay mucha afición a tener grupos dentro de las profesiones, hacían grupos de aficionados, naturalmente, y empezaban el teatro, les gustaba hacer teatro. Todavía eso existe. Y a partir de ahí, no sé por qué, las dos mujeres, esto fueron las que empezaron a destacar. Ellas cantaban, tenían muy bonita voz, y cantaban y estrenaron, abrenada a Paloma, estrenaron, figúrate. Después ya, cuando estaban en Madrid. Mi abuela ya nació en Madrid, pero el que fueran parejas, siempre las mujeres, de dos en dos, eso ya ha sido una casualidad. O porque los hombres, como te digo, se dedicaban a otras cosas que les interesaban más y no al escenario, no lo sé. Y muchas Irenes y muchas Julias, ¿no? Se ha ido repitiendo el nombre. Sí, 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 terrible. Por eso Irene lleva el apellido de su padre, que es escolar, y entonces se ha acabado ya, porque si no sería horrible, se llamaría igual que su abuela. Entonces es un lío ya demasiado grande con los nombres. Bueno, y todo este recorrido familiar lo ha contado maravillosamente bien, o bastante bien, Emilio Gutiérrez Cabán, en un libro fantástico que les recomiendo, entretenido, divertido, emocionante, yo he llorado, me lo he leído en un día. Es decir, me ha enganchado tanto que no podía parar. Ahora que estamos con la feria del libro, les recomiendo que lo compren. Es muy bonito, porque además tiene fotos, claro. Sí, y muy riguroso. Sí, muy riguroso. Emilio lleva años recopilando información, yo recuerdo cuando estábamos de gira, iba a las hemerotecas, al ayuntamiento, a sacar todos los datos. Sí, sí, de los antepasados que no ha conocido, claro. Ya a partir de lo que ya le ha conocido, desde que tiene uso de razón, pues ya cuenta, claro, lo que ha visto o lo que él recuerda de pequeño o lo que sé. El tiempo heredado, hagamos publicidad, el tiempo heredado. Es bonito, sí. Es bonito el libro. Sí, sí. Y bueno, ahí relata la historia de la familia desde Pascual Alba hasta la actualidad. Sí. ¿Quisierais destacar alguna cosa más de esas primeras generaciones? ¿Cómo fueron esas mujeres? Claro, no sabemos mucho más que de, naturalmente, no lo hemos visto. Yo a la tía Leocadia, o sea, a mi tía abuela, Leocadia Alba, la que estrenó, mi abuela también, la verbena de la paloma, sí le he oído, tenía una muy bonita voz hablando, era ya muy mayor, se quedó ciega, siendo ya mayor. Y sí le he oído contar lo que fue el estreno de la verbena de la paloma, el estreno estoy hablando, y sí le he oído susurrarlo o cantarlo. Ella tenía muy buena memoria y se acordaba muy bien de todo aquello y nos lo contaba cuando íbamos a verla. Íbamos, sin falta, una vez por lo menos en semana, a visitarla a su casa. Vivía sola con otra persona que la atendía. Y, claro, para mí es un recuerdo, como era para mi hermana también, un recuerdo muy hermoso haberle oído contar cosas de su juventud y de su tiempo. Se quedó soltera, también por razones que ignoramos, pero debió haber alguna infidelidad o algo pasó. El caso es que yo todavía guardo algunas cosas de su ajuar que nos repartió entre Irene y yo. Y son unas bellas sábanas con encaje de bolillos, las mujeres sabrán lo que es eso. Y con una tela y con una calidad muy hermosa y es un bonito recuerdo de lo que ella era, una mujer ciega, mayor, ordenadísima, limpísima y con una cabeza todavía con recuerdos muy claros y muy concisos y muy sorprendentes. Sí, algunos recuerdos se perdieron porque la familia ha sufrido dos incendios, más la guerra civil. Sí, bueno, primero mis abuelos en teatros donde trabajaban, en novedades, lo cuenta Emilio en su libro, esto, la compañera de ellos, los decorados, los trajes, se incendió, entonces se incendiaba mucho porque no había electricidad, lo que llamamos batería, la luz esta que se ponía alrededor del escenario, era naturalmente, no era eléctrica, era de fuego, y había muchos incendios y en uno de esos, pues el teatro entero se prendió y perdieron todo el equipaje, los decorados, todo un desastre económico y de todo tipo. Pero bueno, siguieron con ello. Sí, quiero decir que en este oficio tan difícil y tan bello, esto, hay que seguir adelante como en la vida, el teatro es un reflejo de la vida y en la vida tenemos que seguir adelante con pandemias, con lo que sea y eso se refleja muy bien tanto en el libro como en la historia que nos pertenece o que hemos oído contar en casa. ¿Y tú qué has oído contar, Irene? ¿Cómo se vive en una familia teatral que tiene los pasillos llenos de baúles con vestuario, habitaciones misteriosas donde hay utilería? Claro, pues la misma sensación que es ella contando todas estas cosas, pues esa ha sido mi vida, esa ha sido mi infancia y ha sido todo, porque, claro, yo he crecido con todas estas historias y podría callarme y que solo hablar a ella y entonces ya sería maravilloso porque tiene tanto que contar. Sí, yo crecía yendo allí y, claro, era el juego absoluto, era el juego constante, era un cuarto lleno de baúles, el cuarto de los baúles era el cuarto lleno de misterio, lleno de magia, lleno de disfraces de todas las épocas, de bigotes, de pelucas, de, claro, imagínate una niña viviendo allí, yo solo quería ir allí a disfrazarme de todo lo que había y jugar con ello y, claro, supongo que para el resto de niños o niñas que crecen queriéndose disfrazar, que es una cosa muy habitual, a mí lo que me pasaba es que era el material de trabajo de mi familia, no eran disfraces, era su material de trabajo, entonces eso hacía que todo todavía fuera más divertido y más especial y sí, sobre todo pues oyendo muchas anécdotas, así he crecido, anécdotas, historias fascinantes y, bueno, porque nuestro trabajo, el teatro, el cine, todo eso tiene tanta magia y tanto juego que cómo no iba a querer seguir divirtiéndome, es que si hubiera querido dedicarme a cualquier otra cosa, aunque hubiera sido más fácil que igual otra profesión con sus dificultades, pero quizá habría sido más fácil, si te pones, pues tú decides que quieres ser médico, te pones a estudiar, estudias, estudias, estudias muchísimo, pero un día llegas a serlo. Actor o actriz, tú puedes quererlo mucho, desearlo mucho, necesitarlo mucho, tener una gran boca, y trabajar y estudiar y que eso nunca ocurra y yo sabía que ese era un riesgo, pero cómo no iba a querer lanzarme a ese abismo si estaba rodeada de felicidad y de alegría y de juego. Entonces, desde muy pequeña, con eso rondando, yo quería hacer lo mismo. ¿Y era habitual para vosotras que papá y mamá o no estuviesen en casa por las noches, que se fuesen de viaje? Era habitual, pero no te creas que también ha admitido, ¿no? Yo siempre cuento lo de las… El micropi. Las cinco de la tarde, si eso te has contado. Ay, perdón. Esto… No, que sabes que Irene… 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 Irene esta… Es que hay que aclarar. Sí. Conoció a su abuela, pero la perdió cuando ella tenía seis años. No se debe acordar mucho de ella, ¿no? Es una pena porque ella le habría… Ella estaba muy ilusionada con su nieta. La quería mucho, la tenía, se quedaba con ella a veces, muchas veces, en casa y le hubiera contado y hubiera vivido esta Irene lo mucho que sabía la otra. Mi hermana era muy sabia y le habría enseñado y le habría conducido y le habría contado lo que los demás quizá no hayamos sabido contarle. No sé. E ibas con ella, ¿no? a las funciones, ¿no? Entre cajas. Con ella y con Emilio, con Julia, siempre, siempre, desde muy pequeñita. Sí, 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 sí. Muy pequeñita, claro. Ese era el plan, ir los domingos allí a verles y a… Sí, a estar con ellos. Y Manuel, Manolo Collado y Gregorio, háblanos de ellos. Gregorio, el abuelo de la niña, marido de mi hermana, también actor, también después llevaba las cuentas, trabajaba menos como actor y mi marido, que sí trabajó como actor, también dirigía, también adaptaba obras de teatro. Era un hombre muy inteligente, muy, muy preparado, hablaba varios idiomas, era… conocía mucho teatro, había leído tanto teatro, extranjero, español, y bueno, nos casaba. Hijo de actor y de bailarina. Sí, ¿no? Su madre era bailarina, su padre era actor. Bueno, y su madre también trabajó como actriz, María Esparza, pero fue bailarina en el Real, creo, sí, sí. Luego dio clases también de baile, de baile a las niñas, jovencitas. Y yo la he conocido, naturalmente, sí, vivía todavía, pero también se fue, como es lógico. Y bueno, yo con Manuel, aunque la gente se extraña mucho ahora, estuvimos casados más de 40 años. Esto, a la gente joven le extraña mucho, pero no es tan extraño, no era tan extraño como la gente cree. Hay miles de cosas que te unen en una vida, en una vida corta y larga. Pero, ese fue el pasado, pero fue un hermoso presente. Y tuvisteis compañía, ¿no? Sí, tuvimos compañía, que no es lo más hermoso eso, no. Pero era necesario, ¿no? Era como... Para trabajar. No, más se lo imponían los demás. ¿Y por qué no formáis compañía? ¿Y por qué no tenéis compañía? Bueno, no teníamos muchos medios, porque lo que ganábamos en la televisión, lo gastábamos en el teatro. Las montajes, las nóminas, etcétera, etcétera. Pero bueno, pudimos hacer alguna cosa que no fuera demasiado, esto, costosa, pero digna y bonita. Y también tiene muchas dificultades el llevar una compañía saliendo al escenario, ¿no? Sí. Sí, con momentos complicados, ¿no? Como cuando murió Franco, ¿no? Tuvisteis que cancelar varios días, ¿no? Y en otras ocasiones también, claro. Sí. ¿Cuál recuerdas? Suponía naturalmente que los demás cobraban, claro. no teníamos la culpa a nadie, pero los acontecimientos eran así. Entonces, claro, pasas por todo eso llevando una compañía, como digo, pues es duro también, sí. Pero esta profesión, he dicho y lo mantengo, es dura, hermosa, pero dura. En el proyecto de HBO tú también has entrado como productora, ¿no? Bueno, pero no es de la misma manera, o sea, ellos eran productores reales en el sentido de que ellos estaban poniendo dinero, su dinero, y levantaban las obras de teatro y en escenario cero es otro tipo de producciones, como una producción más creativa, es desarrollar la idea, tener la idea, llevarla a cabo, pero el dinero venía de HBO, que es una televisión privada y que ellos quisieron invertir, hacer esa inversión. El riesgo era mucho más grande el suyo, obviamente. ¿Y va a continuar el proyecto? No, ya está. Hicimos eso que tenía sentido después de la pandemia y cuando todavía... Igual no lo han visto, pero se puede ver, ¿no? Todavía. Sí, sí, está en HBO y eso es... Cuéntalo qué es, por si alguien se anima. Es un proyecto que desarrollamos Bárbara Leni y yo, después del confinamiento, cuando todavía no sabíamos si los teatros iban a poder abrir y si iba a ser posible volver al teatro, entonces decidimos rodar algunos textos teatrales contemporáneos que nos interesaran por lo que fuera con equipos de cine, directores o directoras de cine y cada pieza tiene su equipo y era una manera de registrar todo eso dándole una vuelta nueva y así mucha gente que quizá no había podido ver esas funciones pudiera disfrutarlas en su casa a través de una plataforma, quizá también llegando a más gente, a gente un poco más joven o gente que así a priori el teatro no le acaba de apetecer o lo que fuera y la verdad es que fue una experiencia preciosa pero que también tuvo el sentido hacerlo en aquel momento, ahora ya los teatros están abiertos afortunadamente con la capacidad total y la gente puede ir a lo que es ver teatro de manera presencial que es lo suyo, si no es teatro, de hecho nosotras no hablábamos de teatro grabado sino de algo nuevo como de un género nuevo que no tiene nombre pero que no pretendía tampoco ser teatro grabado sino esos textos que quedaran de alguna manera con esas interpretaciones y lo que eso había supuesto. Bueno, ya que hablamos de HBO nos metemos en los Estudios 1 y nos cuentas con estupendos realizadores, ¿verdad? ¿trabajaste mucho con tu hermana allí? Sí, trabajamos mucho televisión porque sobre todo era el comienzo auténtico de la televisión. Sí. La televisión empezó en un piso en un piso de Madrid en que la primera vez que yo fui dije ¿dónde me he metido? porque aquello perdón aquello era diferente al cine y diferente al teatro estaba sin organizar había un solo plató estaba dividido por una cortina me acuerdo que la primera vez estábamos haciendo no me acuerdo una escena de una obra de teatro y de pronto empezó a pasar delante de mis ojos y de los demás una orquesta entera con todos los instrumentos trombón trompetas pasó de puntillas y se puso al otro lado de la cortina porque no había otro plató era el mismo plató dividido por una cortina y yo dije pero esto es de locos bueno como te digo en un piso luego ya pasamos a unos estudios de cine que ya se parecía más a lo que podía ser la televisión y luego ya se construyó Prado del Rey que ya era televisión total ya teníamos diversos estudios camerinos aquello ya era otra cosa que estudió uno se llamó también Primera Fila ¿no? claro en determinado momento claro yo empecé con programas cortos de Jaime de Armiñán en el piso ese que te digo de Paseo de la Habana y luego ya Día a día ¿no? se llamaba Día a día no una cosa parecida y luego ya los estudios uno y todo eso hicimos alguno pero casi todos ya en unos estudios de cine Sevilla Film y luego ya en Prado del Rey claro cuando ya se construyó Prado del Rey y luego con Adolfo Marsillac también ¿no? con Adolfo también trabajé mucho esto de los primeros que me llamaron a mí para hacer televisión fue Jaime de Armiñán y Adolfo y él sí los dos casi al tiempo hice programas suyos escritos por él y otros dirigidos solo por él me llamé muy bien también con Adolfo luego también hice una obra suya escrita por él y dirigida por él como he dicho y sí me entendía muy bien también con Adolfo sí muy bien yo les doy a los directores es muy fácil tienes que llevarte bien porque ellos saben lo que quieren ellos son los que los que te transmiten lo que quieren y y bueno hay que darle aunque luego no estés de acuerdo con algo y se lo se lo plantees pero el director es el director y el creador es el creador y sabe lo que quiere claro y cómo cómo ha cambiado la televisión después cuando volviste con los Serrano qué diferencias encuentras bueno ya la televisión con los Serrano por ejemplo como éramos siempre los mismos y estuvimos tantos años haciendo aquella historia que ahora les gusta tanto a los a los jovencitos nos divertíamos ya ya era todo más relajado ya se podía repetir si había una equivocación sin problema antes no tenías que volver desde el principio era más torturante todo el trabajar en televisión pero ya en esa etapa la televisión estaba descubierta y y atendida de otra manera y ya se podía ensayar cortar volver a empezar en el mismo sitio sin tener que repetir todo era más fácil y más y más serena más tranquila contábamos antes de empezar contabas que vivíais un ritmo artístico frenético con dos representaciones por la tarde por la mañana tele ensayando entre medias hemos trabajado mucho mi generación en todo eso esto pero éramos jóvenes y lo aguantábamos bien y había que había que estar entonces trabajando todo lo que pudieras cuando ahora ya casi no puedes sin días de descanso además claro no descansábamos no había ni un día una barbaridad sí y como mencionábamos habéis trabajado con los mejores y con grandes compañeros de escena es verdad cuenta Emilio que quizá Irene no tuvo tanta suerte a la hora de encontrar una pareja escénica no sí bueno yo trabajé muchos años con Closas como te he dicho con Alberto Closas trabajé muchos años y era comedia lo que hacíamos no era gran teatro ni mucho menos grandes textos no pero sí cuidaba él mucho lo que hacía sí entendía mucho de lo que era hacer una comedia que no es tan fácil como parece sí se ocupaba él mucho de su espectáculo en todos sentidos en el estético en la dirección artística en lo que quería tenía muy claro y sabía muchísimo de eso muchísimo y Fernando Delgado muchísimo y Fernando Delgado también y Fernando Delgado trabajamos mucho con él Fernando tenía una memoria excepcional y cuando los principios de la televisión era capaz de estudiar en una noche lo que es toda una comedia de tres actos fíjate tú lo que suponía y hay una anécdota muy divertida con él y con Pilar Bardem sí es que no pero por ejemplo Fernando que hay que hablar de él como de otros muchos compañeros él contaba que se hacía un termo lleno de café se lo ponía ahí estudiaba toda la noche viviendo café no dormía y se lo aprendía que es lo milagroso para mí que pudiese hacer eso yo no lo he hecho nunca he necesitado por lo menos cuatro días para aprenderte un texto de una obra Irene si tuve alguna pareja como Carlos Estrada pero es que hay una anécdota muy divertida que creo que deberías contar no ella la de Fernando Delgado y Pilar Bardem no te entiendo la de Fernando y Pilar la anécdota con Pilar Bardem sí la anécdota dices que la cuentes no sé si eso tiene resultado pero mira era una escena que teníamos Fernando Delgado Pilar Bardem desaparecida recientemente y recordada por tanta gente que hacía la mujer de Fernando Delgado yo era su amante y en un momento determinado ella nos pillaba decía desde dentro cómo era la frase donde está ese sinvergüenza no me acuerdo cómo era exactamente la palabra y entonces al hablar Pilar que estaba ese día muy afónica en vez de decir que él tenía que decir Dios mío mi mujer mi mujer dijo al oírla tan afónica Dios mío mi suegro entonces claro figúrate no podíamos seguir hablando porque a mí me dio una risa imposible porque la ocurrencia era Fernando que era muy ocurrente él no se reía como te digo sin embargo producía esas esas de pronto esas esas cosas excepcionales que ocurren en el teatro que no puedes repetir y borrar sino que ahí quedan como decía antes aquí no puede disminuirse nada merecía la pena tú también has tenido mucha suerte Irene además has compartido escenario y fuera de escenario lecciones de grandes damas de la escena como pues como Nuria Spert o Amparo Baró o María José Alfonso has estado cerca de ellas y seguro que te han enseñado muchísimas cosas que aprovechas ahora claro mucho muchísimo sobre todo de Amparo y de Nuria porque con Amparo trabajé en una obra de teatro que se llamaba Agosto y que fue fantástica y ella hacía de mi abuela y era muy bonito porque ella además había sido muy amiga de mi abuela y de mi tía y era fascinante ver trabajar a Amparo de verdad era una cosa increíble y yo era bastante jovencita debía tener como 20 años o 22 años y yo me quedaba entre cajas todas las noches y fueron muchas funciones y yo me quedaba mirando una escena que tenían Amparo y Carmen Machi que era absolutamente prodigiosa y yo me quedaba allí mirándolas a las dos que se lo pasaban pipa que se conocían muchísimo y Amparo era de una precisión de una modernidad como se subía al escenario como estaba como era más joven que todos los que estábamos allí y muy sabia sabía muy bien lo que tenía que hacer con la energía en el escenario muy muy generosa muy generosa y luego Nuria pues claro ha sido un grandísimo referente escénico por supuesto y todo lo que ha hecho todo lo que ha transmitido todo lo que ha dejado como intérprete como directora como pensadora del arte escénico y como tantas cosas tan importante todo lo que ha hecho una mujer también súper contemporánea avanzadísima que siempre estaba en la vanguardia de todo y cómo apostaba qué apuestas tan difíciles hacía ella también tenía una compañía pero tú imagínate hacer Yerma en aquel momento Bodas de Sangre con Víctor García que era un director extranjero que ellos trajeron de fuera pero no era conocido aquí el riesgo era enorme para hacer todo un espectáculo con otro lenguaje otra manera de entender el teatro y todo eso tiene tanto valor y ha significado por supuesto grandes referentes mujeres a las que mirar y decir guau que carreras como Aitana también claro he tenido mucha suerte de siempre estar rodeada de gente como más mayor más inteligente con mucha más experiencia y yo que podía observar y mirar y quedarme con cosas que me parecían y es importante conservar esa memoria que quizá gente de nuestra generación no conoce y creo que tenemos que mantener ahí el recuerdo claro me parece muy importante por supuesto por eso creo que es genial este ciclo y que haya venido tanta gente para seguir pudiendo compartir y que todo eso no se olvide que la memoria que tenga vida es muy importante porque sin entender todo aquello sin entender todo lo que hicieron sin entender lo que ocurría y cómo se hacía cómo era la España de aquel momento cómo era el contexto social cómo era el riesgo tan diferente al de ahora tan diferente dedicarse a esta profesión en aquel momento frente a los que nos dedicamos a ella ahora mucho menos riesgo o un riesgo diferente como un oficio entendido de una manera tan radicalmente diferente y las ves a ellas o a ellos y dices y te da como mucho anhelo de seguir tocando tierra de no olvidarse de que eso es lo que importa y de que de que ellos hicieron por el momento en el que lo estaban haciendo cosas muy importantes y resistieron y pelearon pelearon por tantas cosas de las que nos beneficiamos ahora nosotros creo que sí creo que es muy importante recordarlo claro y qué diferente la entrada también en la profesión los actores ahora tienen una gran formación lo cual es fantástico trabajan desde métodos calientan antes de entrar a escena yo recuerdo que Lola Cardona cuando yo calentaba como actriz me decía ya estás ahí haciendo gorgoritos anda sale e interpreta al personaje y punto me empujaba dentro de él claro es que todo cambió mucho todo cambió mucho y la profesión quizá en un momento en el que era un oficio un oficio que se transmitía tenías una compañía y hacías dos funciones a las que fueran y ensayabas otras entonces claro si tú estabas empezando como les pasaba a ellas Julia lo contará mejor pero tú mirabas ellas miraban a su madre a su hermana aprendían de lo que veían luego lo intentaban hacer desde pequeñas y luego iban aprendiendo trabajando en el escenario pero claro ahora es muy muy diferente y también como que todo sea hay muchos más métodos en cuanto a cómo enfrentarse a ese trabajo y mucho más análisis antes quizá era todo más intuitivo más lo que aprendías lo que ocurría ahora lo puedes aprender lo puedes probar lo puedes investigar realmente yo no sé qué era mejor peor simplemente es lo que ocurría dependiendo del tiempo en el que se estaba viviendo aquello y ahora pues también es normal las cosas evolucionan y tienen un un sentido diferente también creo que cuando empieza todo el actor se destruye en ese momento y todo la herencia de Stanislavski y todo esto pues claro esto empieza a llegar a Europa también y claro pues todo se formaliza de alguna manera ¿de qué directores has aprendido más o en qué escuela porque has pasado por varios lugares ¿no? de formación sí pues aprendí mucho cuando empezaba yo cuando tenía 17 años empecé haciendo teatro de manera más profesional y en aquel momento tuve mucha suerte porque me encontré con gente que hacía un teatro muy diferente al que había venido haciendo mi familia entonces también era una manera de encontrar mi espacio otro tipo de herencia porque empecé con Alex Rigola y era muy diferente lo que yo tenía que hacer en el escenario con él mi familia pues seguramente no lo habría tenido que hacer era un teatro más contemporáneo con 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 reminiscencias europeas con era otra cosa ¿no? Incluso personajes muy duros cuando tenías 16 años ¿no? sí bueno cosas como más era de otra manera es que era otra manera ¿no? otro tipo de teatro excepto Chekhov que creo que es el único autor que compartimos en realidad yo autores españoles como los que yo no no los he trabajado ¿no? ahora ya trabajo con los autores dramaturgos contemporáneos de mi generación entonces es normal ha cambiado mucho miura se hacía en aquel momento y yo ahora pues hago Pascal Rambert y está fenomenal porque es otro siglo y es otra manera de entender el arte y el teatro y creo que es bonito que haya esa evolución ¿no? y cómo han cambiado las giras Julia bueno el teatro ha cambiado muchísimo el teatro que yo conocí cuando empecé empezaba porque ahora y por circunstancias evidentes hay muchos espectáculos que consisten en monólogos diálogos como mucho cuando yo empecé el teatro las compañías constaban de 10 o 12 personas ahí aprendíamos los que empezábamos con pequeños papeles diminutos de una frase de salir a decir un recado porque ahí los directores que no eran como ahora sino escasos dirigía generalmente o el autor de la obra o si era una traducción el director de la compañía te enseñaban lo básico lo básico pero te lo enseñaban Catalina Bárcena una actriz ya olvidada porque ya han pasado años y esto se olvida pronto ella había estado casada con con un director importante y yo me acuerdo que cuando yo empecé naturalmente diciendo una sola palabrita porque yo no quería decir más estaba terrorizada de salir a un escenario creía que no servía para esto en principio querías estudiar otra cosa querías dedicarte a otra cosa claro quería dedicarte a otra cosa porque me sentía incapaz de salir a un escenario me acobardaba pero ella nos decía siempre recordar que hay espectadores que están arriba entonces no había naturalmente ningún tipo de ayuda altavoces ni nada de eso salías a pelo por eso a veces a mí se me olvida esta historia y hablo más alto pero esto nos enseñaban nos recordaban que había gente arriba también que tenía que escucharnos y entendernos ahí íbamos aprendiendo muy poco a poco pero claro hoy día una compañía de 10 o 12 personas no se puede sostener por eso digo que ha cambiado de tal manera todo y todo como la vida también esto que no se puede comparar es otra historia no tiene nada que ver ahí empezábamos ¿Llegaste a hacer giras internacionales? No internacionales bueno no llegábamos más que aviar y todo abajo no pero parte de tu familia sí que fue Argentina no no bueno fueron a América es cierto Argentina fueron mucho en barco yo se lo he oído contar a mi abuelo y yo he tenido la suerte de poder trabajar allí en teatro en una ocasión muy bien con Alberto Closas un éxito enorme bueno pero piensa que yo se lo he oído contar a mi abuelo lo que era desplazarse 40 días en el mar una barbaridad una compañía entera larga eso ahora es que por eso digo que ha cambiado tanto y de tal manera que no se puede equilibrar no se puede comparar así se empezaba o así empecé yo y empezaron muchos actores no teníamos profesores no teníamos academias no teníamos nada más que esto el escenario y saber y que te corregían cómo andabas cómo te colocabas a qué tono hablabas etcétera eso es lo que teníamos el oficio tenías que aprenderlo aquí aquí pisando esto y hablando al público y así era ahí aprendíamos pero vuelvo a repetir ahora las compañías no son largas tienen profesores tienen métodos tienen guías para poder aprender nosotros carecíamos de muchas cosas más de lo que la gente puede imaginar después de una guerra civil y en plena recuperación de este de este país las enormes dificultades que pasamos en la posguerra también todavía me asombro cuando entro en un supermercado de ver la cantidad de comida que tenemos a nuestra disposición todavía mi generación por lo tanto no puede compararse para nada con lo que se hace ahora ni para bien ni para mal es otra historia en la guerra estuvisteis en Madrid ¿no? sí ¿estabais aquí? sí, sí en Madrid mis primeros recuerdos son esos el bajar a un refugio en que no había comida aceptábamos mi hermana y yo eran muy buenas y los niños se acomodan a todo es como lo de la mascarilla que dice cuando llegó la mascarilla los niños no, los niños se ponen su mascarilla porque se van adaptando y nosotros nos adaptábamos ¿qué hacíamos? yo se lo contaba el otro día la niña me parece nos hacíamos unos dibujos de dulces los recortábamos jugábamos a las pastelerías lo que no teníamos porque no teníamos dulces ni los habíamos conocido ya y cuando cuando yo tengo ya uso de razón en la posguerra es cuando recuerdo los plátanos que tampoco teníamos y comí plátanos por primera vez comimos plátanos por primera vez ya con doce años o trece entonces ¿cómo vas a comparar? pues no no puedes el oficio naturalmente es un reflejo y eso se nota también como decíamos en la preparación de lo que disponen de lo que pueden aprender por otros caminos que no sea solamente la dureza del escenario y de la vida entonces claro y tus padres durante la guerra siguieron trabajando ¿no? sí, sí, sí siguieron trabajando entonces era el sindicato el que al parecer esto determinaba a qué compañía a qué teatro tenías que ir a trabajar mi padre había hecho en su juventud alguna cosa lírica mi madre no y mi padre estuvo trabajando creo en una revista de vil o con música y eso y mi madre contratada en otro teatro también haciendo haciendo solamente comedia lo que hicieran entonces no sé estuvimos en Madrid todo el tiempo mi madre que había nacido en Buenos Aires precisamente por eso por los viajes que hacían mis abuelos allí esto estaba bajo la tutela de la embajada argentina y teníamos un ministro extra muy pequeñito donde le daban dos huevos y una latita de leche condensada abierta ya para que no podías vender como he dicho antes creo y bueno los niños nos acostumbrábamos a que eso es lo que había y nada más ¿cómo puedes comparar la vida y el teatro de entonces y de ahora no puedes? es totalmente distinta y hablábamos también hace un rato antes de comenzar el encuentro de ciertas obras en las que habías trabajado o series con tus hermanos sí bueno con los tres juntos solo hicimos un programa los tres en televisión éramos dos señoras dos señoras te lo he contado a ti no al público al público no entonces éramos dos señoras que entraba un ladrón que lo hacía mi hermano que era un chico joven claro y nosotros no nos asustaba aunque te llevaba una pistola sino que nos daba pena y le preguntábamos porque era muy delgadito tenía cara de hambre y entonces lo que hacíamos era darle de comer y atenderle y el ladrón no nos podía no nos podía robar ese es el único programa que hice con ellos un programa corto de Jaime Hermiñán pero con los tres después sí he trabajado mucho con con mi hermano Emilio en teatro como te digo y en televisión y con Irene también teatro sí y qué tal muy bien porque hacíamos una obra con Amparo Baró desaparecida bonitísima actriz que la tengo en mi recuerdo y hacíamos una comedia Irene Amparo Baró y yo que hacíamos tres hermanas y ahí empezó a tener mi hermana síntomas de enfermedad pero no sé por qué te contaba pero éramos tres nada más lo pasábamos realmente muy bien y todo era texto y todo era bueno dirección naturalmente nos dirigieron claro pero era texto pero sin método era texto y nada más ¿Tienen los Gutiérrez Cava Alba Escolar una una manera especial de de interpretar? Especial no yo creo que tratamos de dar verdad a lo que decimos a lo que dice el personaje eso es lo que creo que hacemos que no es poco porque los personajes a veces no tienen nada que ver contigo cosa que no importa eso es bueno y y otras sí bueno nos adaptamos a eso a lo que hemos a lo que tenemos que hacer pero sin método muy honestos ¿no? camaleónicos claro lo que te piden claro lo que te piden y lo que vas aprendiendo eso es y con gran respeto enorme respeto por la profesión claro al público al público el público que ha cambiado porque ahora sorprende ¿no Irene? también la entrada de 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 las redes sociales ¿no? que cogen a los actores a veces en los repartos por el o en las en las series en cine por el número de seguidores que puedan tener ¿no? ¿qué te parece esa diferencia seguidores o talento? es que es complejo porque claro bueno pues sí los tiempos han cambiado muchas cosas y yo lo que creo es que un trabajo un buen trabajo habla por sí solo ¿no? entonces si uno vale da igual cuántos seguidores o no tenga que es una cosa completamente aleatoria el trabajo será bueno la pieza será buena y la gente querrá ir a verla y si no da igual cuántos seguidores tengas que no va a funcionar entonces yo siempre creo que al final acaba ganando la verdad como decía Julia antes ¿no? pues la verdad cuando tiene verdad cuando hay un cuando esa persona hace bien su trabajo eso eso funciona y y cuando no pues no son modas de momentos pero lo importante no es ser el actor o la actriz del momento sino trabajar como con coherencia toda tu vida yo creo pero bueno todo está cambiando tanto que que quién sabe ya no sé ya no sé muy bien ya no sé ni qué opinar yo creo que hay que que hay que ser honesto y trabajar muy duro y esta profesión es esta profesión hay que demostrarla todos los días y y entenderla mucho que eso sí que me han ayudado mucho mi familia ¿no? a no sorprenderme a entender que que hay que hay oleadas que hay subidas y bajadas que lo único importante es trabajar ser un buen compañero compañera intentar ser humilde y sí no sé como respetuoso con la gente con el público y ya está y ya está todo lo demás que no tiene que ver con eso es incontrolable y por lo tanto no es un sitio donde haya que poner la atención ya suficiente es tener que preparar un personaje y hacerlo bien que es que es muchísimo trabajo cuando ves grandes trabajos grandes interpretaciones y detrás hay muchas horas mucha concentración mucha entonces yo siempre he creído en eso y ya veremos a ver tú no te has subido al escenario con ellos no yo no pero por ejemplo Emilio sí que te ha dado clases de verso ¿no? sí le tengo frito pobrecito sí le he pedido muchas veces y que me ayudara porque claro eso sí que es una cosa que se está perdiendo ¿no? que la gente que el hablar todo esto bueno sí es una pena se está perdiendo cuando yo empezaba ahí sí que el foco estaba puesto en aprender a hablar bien en aprender a comunicar bien y pasaba por pues eso por ir a una escuela por formarse ahora un poco da igual porque porque en la televisión pues muchas veces sin generalizar pero un poco igual se te puede entender o no puedes pero entonces había toda una escuela y era muy importante que eso fuera así ¿no? y bueno pues si haces Lorca y yo me he encontrado con Lorca unas cuantas veces tienes que aprender a a saber cómo transitar eso es como si tocaras un instrumento y no lo supieras tocar tienes que aprender a afinar el instrumento también y el verso no te pienses tú que lo sabe decir tanta gente y cada vez menos entonces él es un gran maestro lo hace muy bien y muchas veces cuando yo tenía como esto no lo sé hacer y nadie me lo acaba de explicar bien o nadie me lo acaba de enseñar bien sí él me ha ayudado me ayudó mucho con los sonetos de Lorca porque los sonetos de Lorca son muy difíciles y y la verdad es que sí me ayudó me ayudó y también súper exigentes y todo luego se ríen de mí no veas estos dos lo que son así madre mía tú ponte no 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 estás haciendo una pausa no coge aire no menos 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 no puedes no te das cuenta que no está sonando bien no te imaginas lo que es eso y hay un momento que bueno ya está ya está no no pero de verdad pero de verdad nos estás diciendo de verdad lo estás sintiendo de verdad no lo estás sintiendo yo no lo estoy sintiendo porque estoy pensando cuándo tengo que respirar y dónde está la coma y dónde no está la coma y que si no sé qué un momento un momento que ya llego no no vas lenta venga son exigentes y última pregunta no sé si esto está funcionando sí sí vale última pregunta y luego pasamos la palabra al público para que pregunten también ¿algún título ha marcado vuestra carrera un antes y un después? ¿algún título especial? ¿tú? no sé tantos sí cada uno siempre es importante en ese momento quizá lo escoges también porque es determinante yo sí me acordaría de unos cuantos la verdad como que han marcado transiciones que han sido importantes porque eso ha marcado un crecimiento o algo así ¿y tú? yo no tengo un título tengo demasiados títulos quiero decir que que como he dicho antes empecé diciendo una frase nada más y después una detrás de otra pero ni tengo método porque entonces eso no estaba a nuestro alcance ni ni nada parecido es que estoy distraída porque estaba pensando que Irene esta Irene cuando tiene que abordar una nueva interpretación una nueva cosa trabaja enormemente en lo que quiere hacer enormemente digo se prepara muy bien para para lo que quiere hacer o lo que tiene que hacer por eso estaba distraída y lo quería decir y no sé ya que me has preguntado sí los títulos que sea algún espectáculo supuso un antes y un después que yo recuerde no tengo un título porque como he dicho antes empecé por pocas cosas y fue una carrera de obstáculos pero nada más no uno hay muchos que te van haciendo son escalones que vas subiendo más o menos trabajosamente sí entonces mencionabas a Bárbara Leni con la que has trabajado mucho magnífica magnífica amiga hermana sí y tantos otros compañeros estupendos que has tenido en el camino y que tendrás claro de los que he aprendido muchísimo al final la clave está de quién te rodeas siempre la persona que está cerca que está de enfrente eso va a determinar muchas cosas y eso sí me ha dado mucha cuenta que los compañeros que he tenido de ellos he aprendido un montón y que es importante también cuando puedes rodearte de esos compañeros escoger poder escoger quién quieres enfrentarte a eso y bueno y coger cosas de ellos también aprender bueno pues pasamos la palabra al público sí claro sí por ahí arriba muchísimas gracias porque a mí me dejáis verdaderamente fascinada cuando soy guaglar a estos a estos actores a estos actores que a mí me parece que sois una raza especial de personas porque habláis de cosas que para vosotros es normal las tenéis absolutamente normalizadas en vuestra vida pero al resto que somos espectadores a mí por lo menos me sigue pareciendo fascinante por ejemplo habláis de la memoria o sea que uno se aprenda un papel tú lo dices Julia con absoluta normalidad yo es que necesito tres días digo Dios mío yo necesitaría tres meses o sea yo una vez salí al escenario a interpretar un pequeño papel en un marido de vuelta y me llevé una chuleta o sea el papel era cortísimo o sea me parece asombroso luego habláis por ejemplo de interpretar desde la verdad como si eso yo no tengo método pero como no vas a tener método si tienes que hacernos creer que el papel es de verdad claro luego habláis de trabajar sin descanso habláis de trabajar privados de sueño privados de hambre y lo decís con una normalidad que a mí yo me quedo pasmada pero sobre todo mi pregunta para no enrollarme más y ahí me a lo mejor me enfoco más en ti Irene es cómo os arregláis a nivel psicológico para vivir con este compromiso emocional con los personajes y te pongo un ejemplo la escena que tú haces en la silla de Isabel cuando haces de Juana donde te tienen que alimentar a la fuerza tú te acuerdas de esa escena no me lo puedo creer me acuerdo yo más que tú ahora que lo dices voy a pensarlo voy a pensarlo a la reina Juana la alimentan a la fuerza y a ti te ponen un embudo en la boca yo cuando vi esa escena dije Dios mío como esta muchacha le habían tenido que repetir la escena o sea yo digo pero qué hace esta mujer para luego irse a su casa normal o sea esta es la cosa que a mí me sorprende cada vez que yo me os escucho hablar de vuestra profesión esto es lo que yo quería que vosotras ahondaros un poco más en el compromiso emocional con los personajes y cómo os las arregláis mira a mí el compromiso emocional del que hablas gracias por todo lo que has dicho yo te escucho hablar y también me fascino y digo ojo cómo podemos dar por sentado tantas cosas dedicándonos a esto a veces ya damos por hecho que esto es así y se nos olvida y siempre el punto de vista externo es muy importante y muy interesante para mí el compromiso emocional no deja de ser un juego y yo ahí me lo estoy pasando bien es muy raro pero aunque parezca que estoy sufriendo yo lo estoy pasando bien porque estoy jugando a algo y a mí me encanta lo que es más difícil es emocionalmente resistir o a mí me cuesta más resistir a entender lo que significa esta profesión los altibajos de esta profesión el que siempre parece que estás empezando de cero el no saber si vas a tener trabajo cuando no tienes trabajo la sensación emocional que se queda pero pero eso de lo que tú hablas para mí en mi caso y habrá muchos otros eso es la parte fácil esa parte fácil y la que te engancha y por la que quieres dedicarte a esto aunque entiendo que parezca complicada y digas pero ¿cómo te metes ahí? ¿cómo sales de ahí? no, a mí eso no me cuesta pero sí emocionalmente me cuesta más pues eso aceptar aceptar el el huracán que significa nunca tener cierta estabilidad con el trabajo ¿sabes? nunca saber qué trabajo vas a tener ese año o no si lo que has hecho ha significado algo si después de todo lo que has hecho todo lo que te has esforzado todo lo siguiente va a tener y siempre es como si empezaras de cero siempre te están poniendo a prueba siempre estás creo que eso es lo más difícil para mí no sé yo creo que el personaje si es eso a lo que tengo que contestar como nos desprendemos el micro el micro esto a mí el personaje el micro el micro me lo dejo en el camerino intento cuando lo preparo es otra historia pero cuando ya lo estoy haciendo procuro olvidarlo porque si no llevarse el personaje a casa es demasiado de hecho hay compañeros que se han perdido en el camino precisamente porque no han sabido resistir como decías la dureza de la profesión y no han sabido desvincular claro es que si no es imposible no lo podríamos resistir hay que dejarlo con la ropa escena hay que dejar el personaje cuando lo estudias lo estudias lo dedicas a estudiar pero estás sabiendo que es un estudio y que lo que tienes que perfeccionar pero después dejarlo claro olvidarlo que se lleve en hotel o a casa fíjate lo que debe ser es terrible personajes tan duros tan fuertes es madurez también eso también se aprende también se aprende como casi todo en la vida lo vas aprendiendo sí eso es no no pero es cierto contestando a tu pregunta más preguntas sí adelante espero que no me traicionen los nervios no le hago bien a ver dímelo tú si no bueno en primer lugar quería agradecer a Julia la presencia Julia Gutiérrez Cava la presencia porque hacía tiempo que no la veía en directo no la oía en directo no por culpa suya por culpa mía y me ha maravillado el hecho de la edición que mantiene perfecta perfectísima de hecho doy gracias a que no la haya contratado nadie para decirnos que no nos pongamos la mascarilla porque entonces no nos la hubiéramos puesto es verdad y bueno mi pregunta después de este digamos agradecimiento entre las obras en las representaciones entiendo que en el tiempo en que ya ha estado dándonos esas lecciones día a día ha dominado o predominado la comedia pero en el tema más dramático o incluso yo diría que en el tema de adaptación de novelas a teatro alguna que tenga un significado especial para Julia bueno yo he hecho esencialmente comedia como bien ha dicho esto pero también he hecho por ejemplo a Electra le sienta bien el luto con Nuria Sper precisamente que es amiga mía le mando un recuerdo desde aquí porque conectamos muy bien esto y es verdad que que es excepcional en mí esa obra en mi trabajo no abundan pero el cambio de género lo recuerdo gratamente y creo que me vino muy bien el hecho de haber hecho de haber hecho esto más comedia ha sido porque las ofertas eran esas y porque no he sabido hacer se conoce otra cosa diferente he tenido la suerte como digo de hacer otros géneros pero en menor medida y el personaje bueno como he dicho antes esto lo dejo en casa cuando cuando ya cuando ya acabo con él no sé al final no sé si contesto a tu pregunta y en audiovisual si te han dado más personajes dramáticos ¿no? en el audiovisual sí he hecho más cosas dramáticas por eso te digo que también es un poco la las ofertas que tienes a veces y que tienes que atender o que atiendes porque es tu trabajo y tienes que hacerlo es un género aunque parezca una tontería es más fácil conmover más fácil entre comillas conmover al espectador que hacerlo reír estamos más predispuestos yo creo a la lágrima curiosamente creo que él te estaba preguntando si hay una novela que se haya adaptado ¿no? y que lo hubiera ella digamos marcado de alguna forma ¿has hecho alguna novela? ¿hay alguna novela que se haya adaptado al cine o al teatro? no me acuerdo si novela en televisión es muy posible que haya habido alguna novela adaptada que haya hecho no lo recuerdo ahora porque hemos hecho mucha televisión ¿de Galdós igual? no de Galdós no no lo recuerdo no hemos hecho cantidad de de obras pero pero de Galdós de Galdós exclusivamente no bien pues muchas gracias me doy por contestado totalmente y tenía una pregunta para Irene no sé si el tiempo lo permite si hay otra pregunta por aquí también pero bueno si es rápida no te alabo porque no te conozco mucho pero vaya por delante en el teatro digamos hace años o décadas un momento de silencio hacía saltar las alarmas ahora creo que se juega también aparte de con el texto con los silencios ¿cómo lo hacéis o cómo jugáis con esos momentos de silencio en las obras más contemporáneas? bueno un momento de silencio es es importante porque cuando hay un cuando realmente el público está conectado contigo y se hace un silencio en el escenario también es un silencio compartido y en el público no hay toses ni se mueve la gente y tú lo notas y el silencio es conjunto porque se está respirando lo que esté ocurriendo de manera colectiva es maravilloso esos silencios son maravillosos muchas gracias paso la palabra yo quería decir que admiro vuestra magia en el escenario y cómo sois capaces de meteros en el personaje y que en cada obra son personajes diferentes y vosotras os adaptáis a la personalidad de los nuevos personajes y a mí me parece eso magia es muy bonito y yo pienso que hay una diferencia en el caso de Julia pues creo que es pura intuición y en el caso de Irene ahora ya sabiendo que hay esa expresión corporal ese mimo que me parece fantástico maravilloso porque expresas los sentimientos de una manera increíble sin tener que decir palabra y yo creo que os preparáis gracias a esas técnicas nuevas los más jóvenes y en cambio en el caso de Julia pues tendría que ser intuitivo cada uno interpretaba aquello que leía y tal como pensaba que tenía que actuar supongo yo en cualquier caso yo creo que sois magia pura cuando os ponéis a representar un personaje y me encanta gracias gracias los silencios son en el teatro mágicos y poderosos los silencios ayudan mucho a los actores y al público sí hace bastantes años el doctor Vallejo Najera acompañado de otro colega suyo Ignacio Basurte fallecidos los dos acudieron a un teatro en Madrid con un ramo de flores para agradecer a la actriz y a la empresaria y la dueña era Lina Morgan en ese momento el papel terapéutico que el teatro en este caso representado de Lina Morgan hacía sobre los espectadores que acudían al teatro ¿a qué? pues a repensar la vida y a recordar los momentos que desde el teatro griego se han repetido en la humanidad siendo conscientes de que hacía más terapia esa sesión que todas las consultas que ellos mantenían privadamente habéis tenido sobre todo Julia por su experiencia alguna conciencia del papel terapéutico del papel de bondad de sanación que hace sobre los espectadores y en el caso de Irene ¿eso ha podido motivar su vocación? que si hemos tenido si ha habido alguien o alguna experiencia que hayas sentido que lo que estabas haciendo en el escenario era terapéutico de alguna manera era terapéutico curativo sanador bueno es una labor la nuestra no sé si es terapéutica pero lo que sí es para mí la representación o la la sensación que tengo siempre es que lo que hacemos aquí es la mitad del espectáculo la otra mitad son los espectadores eso sí lo noto mucho y no sé si contesto a su pregunta porque el personaje bueno es que ahora ya no sé muy bien lo que me ha dicho lo que me ha preguntado pero el personaje como he dicho antes es que ya no sé si lo he dicho antes si es terapéutico el teatro en ese sentido puede llegar a serlo para ustedes y para nosotros también porque como he dicho eso que formamos el espectáculo en total para nosotros puede serlo aparte de que es nuestro trabajo porque nos enseña cosas porque los textos si tienen un valor o si tienen una fuerza nos van enseñando también a vivir a interpretar nos enseñan ustedes con su reacción en ese sentido yo creo que sí lo es y había otra pregunta por aquí yo quería principalmente agradeceros esta muestra que estáis dando en la transmisión de vuestros conocimientos y vuestro buen hacer en todo lo que nosotros hemos podido disfrutar a lo largo de nuestra vida pues porque somos muy amantes del teatro y valoramos perfectamente vuestro esfuerzo y personalmente yo quiero preguntarte Irene tenemos una nieta que el año pasado ha terminado la preparación en la resa con muy buenas muy buena muy buen futuro aparentemente pero con muchas dificultades porque en nuestra familia aunque somos muy amantes del teatro no ninguno somos profesionales no hay ninguna tradición familiar dedicada a la escena y yo creo que de alguna manera mi marido concretamente que es más todavía amante que yo del teatro y más conocedor y más sabio ha sido un poco la piedra angular para que esta nieta mía desde muy chica empezara a tener ilusión por por querer dedicarse a la escena y yo la he visto la hemos visto los sacrificios tan enormes que representa una preparación actualmente ahora mismo tiene 23 años nada más que ha terminado está empezando pues eso como yo creo que todos los que empiezan sin tener ningún bagaje que les guíe como en tantas profesiones tienen la dificultad para mi punto de vista de cómo se puede manejar cómo puede iniciar sus pasos porque va cogiendo todo todo lo que le echan ahora mismo está en Amberes representando pues pues algo que le enseña que le ayuda en otro idioma termina ahora luego vuelve en octubre pero ese tránsito cómo cómo qué aconsejarías para que ella pudiera lanzarse un poco más tuviera un poco más de posibilidades con tanto tantísima gente que hay dedicada a ello y con tanta ilusión por supuesto es muy difícil es que es una cosa muy me encantaría decirte creo que debe hacer esto pero por lo que cuentas a mí de entrada ya me parece súper interesante que ya esté en Bélgica que yo creo que es el lugar donde el teatro contemporáneo es más interesante y ya solo que esté allí y que seguro se esté empapando de todo lo que está pasando allí y venga con eso y aprenda ya de entrada me parece muy excepcional pensé que me ibas a decir no, está rodando una serie no sé qué pero me dices que está ahí en Amberes seguro seguro que va a venir llena de un montón de cosas y a lo mejor tiene la suerte de quedarse por allí que quizás sería algo muy bueno porque allí el teatro se valora muchísimo y el teatro contemporáneo tiene todas otras connotaciones diferentes a las de aquí y no sé seguir por donde está yendo porque me parece muy acertado me ha sorprendido cuando me lo has dicho incluso no me esperaba y bueno y luego si regresa pues yo creo que es más juntarse con amigos suyos y y no esperar a que la llamen sino intentar sacar adelante juntarse con gente que ella admire o con la que tenga bueno con la que tenga cosas en común y y empezar a hacer cosas porque se necesita mucho a gente joven que tenga se necesita gente joven se necesita un relevo yo lo veo claramente ¿no? se necesita así que tendrá un espacio confío y ojalá que esa experiencia allí la aproveche muchísimo Eso esperamos nosotros porque estamos muy ilusionados y cada vez que podemos ella que puede compartir con nosotros algún algún espectáculo viene con nosotros y aquí ha estado varias veces y bueno pues siempre se ilusiona con las cosas por eso me gusta el poder escucharos vuestra experiencia que nosotros en nuestro poco entendimiento de vuestra profesión aunque la admiremos tanto pues podamos transmitirle este que siga con esa ilusión y ese empeño que sé que es muy sacrificado muy duro y que a veces está arriba y a veces está abajo pero eso pasa en todas partes yo no sé cómo se empieza no sé yo no sé cómo ha empezado pero es que ahora ya no bueno ya les hablo más pero se han dicho es que no sé cómo se empieza ahora porque hay mucha gente joven que ahora la pureza de los comienzos yo supongo que no no saben cómo aplicarla porque a dónde van las salas nacionales tendría que ser las salas pequeñas también las salas públicas son las únicas que necesitan o pueden permitirse el lujo de tener repartos numerosos de los que pueden empezar me parece una compañía particular hay muy pocas y es muy difícil ahora los comienzos porque ya se está viendo están haciendo monólogos y diálogos sí bueno y luego el teatro es muy amplio que no sé que hay gente que descubre primero estudia interpretación y luego descubren que pueden ser grandes escenógrafos o grandes regidores o grandes figurinistas o directoras sí vamos con la con la última pregunta que creo que tenemos que cerrar sí hola aquí vosotras habláis de de no Irene tú antes hablabas de jugar de los disfraces de como en francés en inglés jouer to play aquí tenemos más la palabra interpretar y se habla mucho de esta cosa de jugar y yo me pregunto cuando ves a a tu madre ves a tu tía ves a tu hermano ves a tu sobrina ves a tu padre ves a tu pareja estar jugando en escena y estar analizando el comportamiento humano estar compartiéndose y mostrando delante de tanta gente pasar por esa experiencia ver a tu familia a jugar a tomarse las cosas en serio en broma a llorar a reír qué relación genera eso porque tengo la sensación que en una familia teatral yo me pregunto vuestra relación estoy seguro que tiene un punto de amiga tiene un punto de vosotras dos mismas como de tía de sobrina pero como qué relación creéis que se genera en una familia que comparte un oficio como este que es mostrarse mostrar la humanidad constantemente no sé si me explico no sé si estoy bueno luego puedes contestar contesta tú contesta tú contesta tú contesta tú no me refiero más en el día a día exacto tú has trabajado con tu hermano yo creo que nos que nos tratamos normalmente bueno sí que es verdad que siempre hay algo como como pues que el juego continúa siempre estamos siempre hay algo como de cosas absurdas pero de cantar o sea podemos llegar a hacer cosas raras que no hacen las familias ir a comer a un restaurante una paella un domingo y de pronto hace poco estábamos cantando una zarzuela muertos de la risa porque yo la estaba desafinando muchísimo y vosotros dos estáis partidos de la risa yo son cosas como 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 que que estamos en ese juego muy habitualmente creo en nuestros propios y luego también supongo que compartir algo como que sí esa cosa de que puede ser mi amiga porque yo le cuento jo en esta escena o en este tal no me ha salido esto que yo quería hacer claro es difícil a no ser que tu familia se dedique a lo mismo que puedan entender una cosa tan íntima y tan personal y tan única entonces como nosotros lo compartimos pues eso te une mucho y y que también esta es una profesión que te mantiene muy joven entonces yo a mis tíos siempre les veo muy jóvenes porque siempre lo saben todo están están rodeados de otra gente más joven que no soy yo y entonces es como que la relación es más más a más a es importante tener a la gente joven al lado es muy importante esa relación para mí es necesario siempre subir a la gente joven porque también se enseñan ¿no? si nos convencéis o no nos enseñáis como todo esto de aprender desde que nace no solo el oficio perdón no solo el oficio sino la vida no sé yo si es muy normal pero luego tenéis también el peso del recuerdo ¿no? porque tu familia vive en la casa de mayor ¿no? donde vivió la familia mi padre sí mi sobrino sí sí su padre sí sí donde ha estado la familia instalada años y años ¿no? y ahí pesan los recuerdos familiarmente ¿no? tú verás yo he nacido en esa casa Irene Irene es su abuela también hemos nacido en ese hermoso en ese hermoso piso grande porque éramos muchos entonces afortunadamente y necesitábamos el espacio es un piso que su padre está agregando muy bien y que tiene tantas risas y tantas lágrimas que no sé si toda esa obra nos van a borrar esto yo cuando voy algunas veces lo pienso porque la casa tiene una escalera preciosa ascensor maravilloso pero alberga también todo esto que he dicho porque alberga tantas millas que ya no está pero es un placer verla siempre es un placer sí también muy abuela también muy abuela gracias gracias Gracias. Gracias.